¡Suscríbete al canal! 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 Eso marica, todo se grita, pa' to' mi cacarón Sufre por hacerte como rica Ahora te la das, de polenta y pesado Te pegas a la vagancia, sos el duro pato brita Y te enojas cuando te quitan la vida Le pegas en la boca a los tibes Pero si se te empatan, traes a tu pato No te cansas, de romper la pelota Pa' to' mi cacarón Pa' to' mi cacarón Todos te gritan, 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 pa' to' mi cacarón ¡Halo! ¡Halo! Me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Y ahora que estás más gorda Me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Mi amor, no, no digas que no Pide que me rescate Que esto no puede ser Que solo te lo trazaste No te voy a querer Pide que me rescate Que no tengo razón Si supieras que los tics No aplacían el amor Y ahora que estás más gorda Me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Y ahora que estás más gorda Me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Mi amor, no, no digas que no Estaba en el baile tomando fernes con coca Sin darme cuenta Una chica le metió Una pastilla color rosa La jarra seguía pasando Salta en el baile tomando fernes con coca Y ahora que no se lo trae Salta en el baile tomando fernes con coca Pinta el descontrol Pinta el descontrol No, no digas que no ¡Suscríbete! Todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Quiero tomar tus manos, pedirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te asiento Me paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Y vado por la avenida, buscando mi caramita Para que me cure, sigo volando Como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría Y me ha ampliado la mirada y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía, tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron esa noche en que te iba Todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Quiero tomar tus manos, pedirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te asiento Me paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Y vado por la avenida, buscando mi caramita Para que me cure, sigo volando Como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría Se me ha ampliado la mirada y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía, tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron esa noche en que te iba Como te dessas, tengo mi alma tan vacía